Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Ironcrash comentando este quinto vídeo de Fallout 3, espero que os guste, estamos donde lo dejamos, en el pueblo este de las minas, que teníamos que ir a un parque o no sé qué hostia, y vamos a ver, también aprovecho para saludar a mi amigo, a mi amigo José, que me cago en que hay una mina, que hay una mina. Que me revientan, yo no sé cómo lo hago tío, ahí está la mierda, yo no sé cómo lo hago, vamos a drogarnos un poco, Tengo la sensación de que esto me va a costar, me va a costar porque yo no paro de ver cosas redondas y eso son minas, y aquí me la voy a llevar, y aquí queda otra, ya tenemos dos, y allá hay otra. A ver si la cogemos, aléjate, aléjate, que no la coges, vamos a subirnos por aquí, a ver qué hay. Hostia, si hay un viejo, arcana. Tío, pero se la había desactivado, no me jodas. No me dispares, anda, viejo. No le voy a dar ni uno. Es que lo tengo todo, manco. Cojo. Me falta una mano. Ay, mira, hostia. Vamos, está el viejo ese ahí dando chicha. Vamos a ver qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos. Vamos a comer agua, ratatopo, alubias. Y esto. Qué viejo más cabrón. No veo que estar aquí, que estar aquí. Sí, está aquí. Sí, está aquí. Cuéntate. Qué. Oh, mierda, cabrón. Suena que hay una mina por aquí cerca. Bueno, te la pones tu solo, o no sé. Qué madre, eso no le pasa nada. Ah, no me jodas. Me ha limpiado. Si tú estás aquí, bien. Venga. Quita la mierda ya, tío. Tengo que tengas, por lo menos, algo interesante. Tengo un agon tirador, ya está. ¿Pero tienes eso? A ver, esto el agua. Y... Y a ver, lo que tengo mutilado, me lo quito y ya está. Y me he hecho todo el estimulante. Bueno, vamos a ver. Se me ha hecho aquí de noche haciendo el capullo. Pa' colmo he ido en dirección contraria a donde tenía que ir. La mierda, al parque este. Y acabo de pillar una puta mina. Bueno, pues, vamos a hacer un viajecito rápido. A ver si me acuerdo. Daton, misiones, mapamundi. Tenemos que ir a Megaton. Vamos a ver a la tipa esta. Ah, lo siento. Esa es la otra emisora de radio. Tiempo de noticias, muchachos. Madre, parece que el asentamiento de Greyditch se ha quedado un ruso. Los residentes no han salido. Claro, pues, tendré que esperar a que se haga de día. Bueno, como decía, muchas gracias a todos. No sé cuándo voy a subir este vídeo. Espero que no muy tarde, porque me voy unos días con un amigo. Espero estar de vuelta el viernes, así que seguramente el viernes ya esté subido. ¿Qué sentido del humor más raro tienes? Desactivar minas es muy fácil. Y se debe saltar la oreja. ¿Me crees que soy idiota? Puede que sea un poco impulsiva, pero no idiota. Casi mejor. Ya sé que no querrás ver más explosivos en una temporada, pero obviamente sabes manejarte con ellos. Coge un par de mis juguetes. Al ver esta mina de tierra he tenido una idea. Ya sé que es un artefacto horrible y muy peligroso, pero crear una es muy fácil. Voy a tomar un descanso. No tardes mucho. Bueno, vamos a ver. Te voy a vender toda la mierda que he cogido. A ver qué vendes. Te voy a vender toda la mierda que he cogido. Esto me lo voy a guardar. Esto también me lo voy a guardar. Y bueno, a ver. Sí, te voy a vender. Tú también, tú también, tú también. Tío combate no. Granadas tampoco. Las minas sí. Esto la china. Voy a vender una. Te voy a vender a ti. Aquí también te voy a vender. Aquí también. A ver qué tienes tú. Nada, que pa' colmo me tengo que quedar con cosas. Estimulantes... Cinco. Vale. Que vaya bien la casa. Pues ya está. Bueno, vamos a seguir con nuestra misión. A misiones. Siguiendo sus pasos. Voy a quitar la radio. Que sea radio galaxia, pero lo voy a quitar. Porque paso de que me salte el copyright. Y... Y me he hostiao. Bueno, vamos. A hablar con el Moriarty ese. Se me ocurren un par de cosas. Y tal vez... Feo que eres, tío. Yep. Bueno, vamos a ver. Por aquí. Ah, vamos a ver. Vamos a ver cómo somos de mancos. Con esto. Por aquí parece que vamos bien. Toma, la primera. Voy a guardar por si la cago. Voy a esperar tres horas a que se vaya. Eh, tío, pirate. Que te quiero mangar un poco. Venga. Aire. Vete. Vamos. Eso es. Muy bien, campeón. No colgará. Otra vez a la primera. Toma. Todos los días. Todos los días la misma puta historia. Te lo dije, Gov. No era la radio. La emisora del enclave se oye sin problemas. Es Radio Galaxia. Que últimamente se oye como el pulpo. Totalmente quiero. ¿Por qué narices no funcionas? Vale, no tienes nada. No tiene nada que me interese, tío. Aquí tienes. Visitantes. Gems. Refugio. 101. Bueno, yo lo voy pasando por si lo queréis leer alguno. Yo lo leeré luego. Más tarde. Así que... Si voy muy rápido lo paráis. Lo siento. Si es que... Me quiero ir a Rayo Galaxia ya. Vámonos. Camino Rayo Galaxia. Necesito 100. Salta, bicho. Es que era algo que se veía venir. Bueno, chicos. Esto quiere decir... Que no saltéis desde... Un tejado hacia la bomba atómica porque os vais a matar. Si es que... Está más claro que el agua. Podéis saltar desde el balcón. Igual no me dan las metralletas y las cosas que disparan. Y hacen más daño. Y hacen más daño. Tutururú. Bueno, vámonos. Hacia Rayo Galaxia. Con mi pistola. Mis puños. Mi revólver. Y mi pistola china. Que es más mala que una mierda, pero... No te metas con ella que te meto. ¿Lo intento? No. Tuvira hacia allá. Eh, quieto, quieto, bicho. Bueno, como a los bichos estos feos no les llamo nunca por su nombre. A este lo vamos a llamar Charlie. Por nada especial. Charlie, quieto, quieto, Charlie, Charlie, quieto. Seamos amigos, Charlie, Charlie. Charlie, Charlie, por tu padre. Charlie, Charlie, Charlie. Te he avisado, Charlie. Te deberías haber estado quieto. Ay. Me llevo tu chicha. He pensado que los viajes no los voy a quitar. O sí. Según me dé la cabeza que... Los quitaré según el tiempo que tenga. ¿Vale? Vale. Gracias.